Buenos días a todos nuestros seguidores del periódico de una que se conectan a esa entrevista como siempre con temas importantes y relevantes. En ese momento nos acompaña el doctor Jacobo Bucarán Ortiz, él es fundador y primer rector de la Universidad Agraria del Ecuador. Con él vamos a tratar un poco acerca de la situación del agro en el país. ¿Cómo está doctor? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar, charlar, discutir, concertar en lo que sea posible sobre el sector agropecuario. Que fundamentalmente es la razón de ser de la Universidad Agraria del Ecuador. Hay un San Benito que se ha venido repitiendo en este país. Ecuador, país eminentemente agropecuario. Pero la hora de crear el apoyo logístico para el sector agropecuario no se lo ha hecho. Desde siempre, lo que debió de existir durante toda una vida a nivel superior es una Universidad Agraria del Ecuador. Por eso yo rompí ese nuevo gobierno y creé la Universidad Agraria del Ecuador para darle el apoyo logístico al sector agropecuario donde vive más del 25% de la población de nuestro país y cuyo 25% permanece en la pobreza el 80%. Hay que notar que el sector agropecuario fue seriamente agredido por las políticas derechas, disminución del aparato agropecuario. Y los agricultores ya no disponen de los programas de banano, cacao, café, algodón, maíz para asesorar a ese sector. Y esa tarea de alguna manera, en alguna medida, la ha cubierto la Agraria con los programas regionales de enseñanza de Correa cerró a la gran mayoría y con la labor comunitaria que es creación de esta universidad y que brinda el asesoramiento a los agricultores. Doctor, sabemos que el sector agropecuario fue clave y punto, sector fundamental durante toda esta pandemia. Fueron los que proveyeron y los que proveen al país de todos los insumos. Ha sido un sector demasiado golpeado, como se lo indica, y hemos tenido inclusive varios plantones por parte de ellos porque se sienten un poco amenazados en el sentido de que no han tenido garantías, no tienen garantías, no les han dado las respectivas valoraciones que ellos se merecen durante todo este proceso de su cultivo y todas las situaciones que ellos viven. En este caso, la Universidad Agraria ha hecho un análisis, ha revisado, tiene un completo análisis de cómo está hasta el momento la situación del agro en el país. Esa es una responsabilidad del Ministerio de Agricultura. No es una responsabilidad de la Universidad Agraria del Ecuador. Sin embargo, nosotros estamos supliendo la falencia del Ministerio de Agricultura, pero no hay autoridad exente de responsabilidad que corresponde al Ministerio de Agricultura implementar los mecanismos para solventar las dificultades en el sector agropecuario. Hay una serie de entidades a nivel mundial que plantean agendas para resolver los programas y los problemas del desarrollo sostenible aplicados al sector agropecuario. Son lirismos cuando nos hablan fin de la pobreza. Hoy la pobreza ha incrementado en todo el mundo, no se la ha podido terminar. Hambre cero. Ha crecido el hambre realmente de manera vertiginosa y grave de manera particular en África y en el sector rural de nuestros países de Sudamérica. Salud y bienestar. Hemos visto cómo en la pandemia no ha estado implementado el sistema de salud para poder resolverlo. Y eso es problema del Estado. Eso no lo va a resolver la Universidad Agraria del Ecuador. Igualdad de género. En alguna medida, si hay una institución que le rinde homenaje especial a la igualdad de género, es la agraria, que nombró a la primera mujer rectora de una universidad pública y a la más joven. Y ella ha tomado como nota preferir siempre al sector de las mujeres. Agua limpia y saneamiento. El Ecuador tiene la suerte de tener una gran cantidad de recurso hídrico que no es manejado adecuadamente. No sabemos qué cantidad de caudales escurren por los ríos. No sabemos cuál es la calidad de esa agua. Y cuando nosotros hemos hecho estudios, por contrapartida, el Ministerio de Ambiente, el Consejo Provincial, el Ministerio de Agricultura, se lavan las manos y dicen que el estudio no sirve, no vale. Pero ellos no lo hacen. Y después, con sorpresa, observamos en su página web que los estudios que hace la agraria los ponen ahí, los que no servían. Hemos propuesto en este campo un plan de riego tipo que fue tema doctoral mío en el Perú para reemplazar las bombas de regadío por una compuerta y evitar por cada metro cúbico emitir 400.000 kilos de dióxido de carbono y consumir 40.000 galones de combustible por cada metro cúbico. Este es un programa sencillo que cuesta alrededor de 100 dólares por hectárea. Qué mayor apoyo logístico para el sector agropecuario. Frente a los 100.000 dólares que gastaba por hectárea, el inefable Rafael Correa, en Daubín y no funciona, en Chone, que tiene muchas dificultades, claro, hubieron grandes ganancias por parte de la Odebrecht. Energía asequible y no contaminante. Algo se ha hecho en el país, pero hace falta mucho más por hacer y tiene que haber financiamiento para estas formas de energía. Trabajo decente y crecimiento económico va a ser muy difícil para el Ecuador el crecimiento económico. Si hay un área que no ha paralizado el área del sector agropecuario, nadie detiene a la flora y a la fauna. Sigue viviendo. Ahora, tras cuernos padres, el Shanghái se le ocurre mandarnos un poco de polvo para adecuarnos mucho más al sector agropecuario. Y eso va a incidir de alguna manera en un primer momento en la producción, fundamentalmente en el banano. Posteriormente podrá servir como fertilizante. Industria, innovación e infraestructura. Nosotros hemos creado la especialidad académica para darle apoyo al sector agropecuario. Ingeniería agrícola, orientación agroindustrial. Para la primera transformación, hacerla. Que se conviertan nuestros estudiantes en empresarios produciendo pastas, yogures, queso, pan y tantas otras cosas para los que los hemos capacitado. La agraria es la única universidad que trabaja en las cuatro olas del proceso de la humanidad que planteó Alvin Toller. Primera ola, en Neolítico, hace 12.900 años, cuando el hombre se convirtió en agricultor y pastor luego de ser cazador y recolector de frutos. La segunda, entonces nosotros para esa primera ola le damos el respaldo con agrodomía y veterinario. La segunda, la ola industrial. Para eso tenemos nosotros ingeniería agrícola, orientación agroindustrial. La tercera, informática, la cibernética. Para eso tenemos ingeniería en computación. La cuarta, la biotecnología, la manejan. Es agronomía y veterinaria con reproducción aristemática y otras cosas más. Y la quinta ola es la que planteo yo. Es la única universidad en el mundo que ha planteado una quinta ola. Protección del medio ambiente. No solo el calentamiento global, sino la flora, la fauna y el clima. Reducción de las desigualdades. Esa es una lucha permanente. Tiene que hacerse consciente. Hoy en día las desigualdades son muchísimo mayores, porque los más impactados por la pandemia son los que menos tienen. Y hay una desesperación muy grande que va a ser muy difícil de resolverlo. Ciudades y comunidades sostenibles. Es prácticamente imposible tener esas ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, producción y consumo responsable es lo que no vemos nosotros catequizados a toda nuestra población de geniños. Doctor, desde su perspectiva, ¿qué le hace falta al agro? Sabemos que usted me hablaba de un plan de riego que por parte de la agraria se propuso. Pero desde su perspectiva, ¿qué le hace falta al sector agropecuario? Hay un verdadero apoyo logístico para el sector agropecuario. Para eso yo planteé una revolución agropecuaria que es modernización de la productiva. Una inserción competitiva en los mercados internacionales. Una disminución de la pobreza con planes, programas y proyectos dirigidos a los sectores vulnerables. Conservación del medio ambiente, flora, fauna y el clima. De igual manera, el fortalecimiento de las instituciones está venido a menos. Cada gobierno que viene le cambia de nombre a las instituciones. Programas de desarrollo forestal. Para eso tenemos nosotros un plan de forestación para toda la cuenca de Guaya. Y ya hicimos con la labor comunitaria medio millón de plantas entregamos a los agricultores y comenzamos con nuestro programa de forestación. Programas de fomento a las exportaciones. Programas de infraestructura, de apoyo a la producción. Esto incluye sistemas de regadío, sistemas de drenaje y evidentemente desarrollo rural agropecuario sostenible. Hay que crear programas de desarrollo rural, programas de desarrollo tecnológico y modernización del sector agropecuario. Pero paralelamente a eso es fundamental la educación. Nosotros para darle apoyo al sector agropecuario hicimos los programas regionales de enseñanza que a Correa se le ocurrió cerrar en Penipe, en Alausí, en Chunchi, en Pichincha, en Colimes, en Palestina, en Balsar, en Palenque, en Mocache, en Ventanas. Tenemos infraestructura en Palestina, en Palenque. Están desgraciadamente cerradas porque siguiendo las disposiciones de Correa no permitieron el derecho a la educación superior al sector agropecuario. Hay que educarlo en cada uno de sus sitios. Y nosotros diseñamos un programa de capacitación para los 220 cantones de la patria. ¿Qué otra universidad ha hecho eso? Ninguna. Todas juntas no han hecho eso. Nosotros comenzamos con medio millón de dólares de presupuesto y hoy tenemos 650 millones, perdón, con medio millón de dólares de patrimonio. Hoy tenemos 650 millones de patrimonio. A pesar de que en la época de Correa no nos entregaron el 0,5% del IVA, que son más de 600 millones de dólares para implementar esta educación para los cantones rurales en nuestra patria. Y que se nos llevaron de la Corporación Financiera Nacional 25 millones de dólares, que era un fondo cualcigüeñal para evitar dificultades y retrasos en los pagos. Hemos hecho lo que no han hecho todas las universidades de Junders. Justamente esa parte, hace dos semanas el sector arrocero, en este caso también, ellos reclamaban. El sector arrocero en estas últimas semanas reclamaban el tema de las garantías que el Estado todavía no les ha brindado. Y las pérdidas que ellos también han tenido. Doctor, ¿cuáles han sido esas pérdidas que ha tenido el sector del agro durante todo este tiempo de pandemia? Fundamentalmente, la comercialización es el nudo gordiano del sector agropecuario. No es justo que una caja de tomate se la compren al productor en 3 dólares y el intermediario, el comerciante, la vende a 8 o 10 dólares. Un agricultor máximo gana del 15 al 20 por ciento de la inversión, si es que no tiene que pagar intereses, que a veces son leoninos, y se le va toda la utilidad. Lo único que consigue el agricultor es tener trabajo para sí mismo y tener la manera de entretenerse. Pero ese es un problema gravísimo para el sector agropecuario. Luego, el valvín de los precios. Tiene que el Ministerio de Agricultura hacer un verdadero estudio del valvín de los precios. El Banco Germoplasma tiene que ofertar al Ministerio de Agricultura semillas que sean lo suficientemente productivas para no tener dificultades. Hacer los análisis de por qué en Colombia se cosecha caña 120 toneladas por hectárea y aquí a duras penas la media es de 70 toneladas por hectárea. Es un diferencial demasiado grande que evidentemente disminuye la rentabilidad. ¿Por qué en el Perú se obtienen más de 100 quintales de rendimiento por hectárea? Y aquí en la costa están entre 40 y 50 quintales por hectárea. Esas son respuestas que tienen que dar los organismos técnicos del Ministerio de Agricultura. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias es moroso en brindar la semilla al sector agropecuario. Tiene que responder. Quizás la parte del control exactamente que usted indicaba. A veces en el país ingresan productos que también se cultivan aquí, pero que son productos de otros países. Y los precios que ellos manejan son bajos y los precios que manejan aquí de los agricultores que todos los días tienen un seguimiento constante de sus cosechas y que se han sacado sudor durante todo ese tiempo. Y el precio de sus productos son los exactos. Ellos también reclaman esa parte de que debe de haber un mayor control por parte de las autoridades entre los productos que ingresan al país de otros lugares. Estamos totalmente de acuerdo que hay que frenar el ingreso de productos de otros países, pero la única manera de responder es con mayor productividad. ¿Por qué razón la producción de banano en nuestro país es mucho menor que la que tiene Costa Rica, que la que tiene Panamá, que la que tiene Centroamérica? Es fundamentalmente, desde el punto de vista tecnológico, el Ministerio de Agricultura con el INEAR debería implementar un kit de tecnología para cada uno de los cultivos de nuestra patria. Establecer un verdadero patrón de cultivos para que se pueda cultivar cada uno de los productos necesarios para nuestro país, para el consumo interno y para la exportación, de acuerdo a las regiones climáticas y a la calidad del suelo y las características del suelo. Doctor, los incentivos económicos por parte del gobierno también serían importantes para este sector. Eso es fundamental. Por ejemplo, un agricultor de dos hectáreas no puede comprar una bomba y es víctima de los que manejan los sistemas de riego, de los que logran colocar una bomba en un río y elevar el agua, y cuando el costo operativo de amortización de la bomba es de dos y medio, tres dólares, sin embargo le cobran siete, están haciendo lucro cuando es prohibido por ley hacer lucro con el agua. Creemos que esto hay que implementar un verdadero proyecto de financiamiento para este sector agropecuario de nuestro país. Hay que fomentar unidades de producción para que los productos no se pierdan. Cuando llega el tomate, hay época en que el tomate se pierde. Tiene que haber algún conglomerado que le permita transformar, por ejemplo, el tomate en pasta de tomate o en otros productos que sean al menos comercializados en nuestro país, y el mecanismo de conservación de esa producción que no va a tener un agricultor pequeño. Eso es imposible, pero eso le corresponde al Estado. Y luego el Estado, antes había una empresa nacional de almacenamiento que almacenaba el arroz y después lo sacaba poco a poco. Hoy en día los arroceros son asaltados con el precio que están poniendo, y no solo eso. Hay determinados ingenios, como el ingenio de Loja, que está planteando que se plague por la tonelada de caña de azúcar 24 horas, con lo cual se afecta a los cañicultores básicamente en el litoral. El ingenio de Loja probablemente solo produce azúcar y nada más, pero los restos de ingenios del país que son los grandes y los que tienen los grandes beneficios producen además de el azúcar, alcohol, energía y otros subproductos como papel que tienen rentabilidades muy grandes que tienen que compartirlas con los cañicultores. Tiene que haber más indéreses al momento de establecer precios. Ahora, doctor, ahora en el momento estamos viendo una reactivación económica. Se está fusionando el agro con el turismo. Ahora se habla de un agroturismo. Se está empezando a impulsar este sector del agroturismo. Desde su perspectiva, ¿qué le parece esta fusión dentro del agro y el turismo al mismo tiempo convirtiéndose en un agroturismo? Desde siempre se ha venido realizando el agroturismo. Mucho tiempo atrás se ha realizado el agroturismo. Es más, la Universidad Agraria del Ecuador tiene un programa que se llama EduTurismo. ¿Y qué significa esto? Que a los bachilleres se les da un tour por nuestra universidad para que sepan, con realidades de carne y hueso, cuál es el penso académico de estudio y cuál es la planificación curricular que tienen. Muchas universidades dan agronomía de tiza y saliva y horas nalga. No hacen práctica. No tienen campos. Hacen agricultura de macetero. Otros dan veterinarios con muñequitos. Aquí tenemos la clínica veterinaria. En ese contexto es necesario implementar esto. Con el euturismo el estudiante llega al agraria y mira el tractor, se trepa y lo maneja. Llega al laboratorio, mira el plan de tratamiento de transformación de la harina en pan o de la leche en queso y yogur. Tiene la evidencia de qué es lo que va a recibir y no se deja embaucar tan fácilmente. Por eso, la Universidad Agraria del Ecuador oferta una determinada cantidad de cupos. En función de lo que el presupuesto le permite recibir. Máximo podemos recibir 5.000 estudiantes cuando tenemos una capacidad instalada para 30.000 estudiantes. Lo quebraríamos si recibimos a 30.000 si cada vez y cuando nos bajan el presupuesto. Esto es necesario que se conozca. La Universidad Agraria del Ecuador tiene íconos en Milagro, en Guayaquil, en cuanto a edificios con un apoyo logístico total, con aulas tipo, que tienen desde aire acondicionado hasta el apoyo logístico para poder dictar cátedra. Ok, doctor. Para culminar la entrevista me gustaría que indique las respectivas recomendaciones y el llamado también de atención al Estado para que ponga cuidado con el tema del agro en el país. Creo que tiene que existir planes, programas y proyectos elaborados por el Estado. Eso es una quimera porque no lo han hecho. Ya le expresaba que yo tengo un plan de riesgo tipo que no lo quieren construir y ya está listo en el Consejo Provincial, hasta el diseño lo han realizado. Pero no lo hacen. Veinte años lo vine fomentando en CDG porque vivimos en el directorio de CDG en representación de las universidades y nunca lo quisieron hacer porque CDG respondía a Odebrecht. No les interesaba eso porque era un cancho que no daba manteca. Entonces, elaborar estos programas e ir hacia adelante. Se hablan de las juntas de usuarios. Yo fui parte de Lineri y creamos 60.000 hectáreas con riego. Se las dieron a una serie de productores. Hoy, esos sistemas de riego, Mandel de Jotacalle, Chilintomo y Milagro, están totalmente destruidos en su gran mayoría. Y en vez de cobrar la cantidad que se debe cobrar por el servicio de riego, cobran una cantidad incipiente. ¿Quién paga el resto? El mantenimiento y el deterioro de los sistemas de riego. Un agricultor que riga con bomba tiene que gastar de 140 a 280 dólares por hectárea para poder regar. En los sistemas de riego están cobrando 20 dólares por hectárea, donde tienen el agua totalmente asegurado. Es un absurdo. Y luego le piden a los municipios, a los consejos provinciales y al Estado que, por favor, le subsidien cuando ya fueron subsidiados con la construcción de la obra. También hay una gran irresponsabilidad en algunos agricultores. Y en algunos sistemas de riego, además de los aguatenientes que existen, los que cogen y ponen una bomba, están también... Los unos son los bombatenientes y los otros son los aguatenientes. Se adueñan de un sistema de regadío y extorsionan al resto de agricultores. Creo que hay que hacer justicia, hay que compilar y codificar por parte de los agricultores todas las dificultades que tienen e irles planteando solución. Ese es el mejor mecanismo para ir adelante. Agradecemos al doctor Jacobo Bucarán, fundador y primer rector de la Universidad Agraria del Ecuador. Con él un poco analizábamos el tema de la situación del agro en el país. Muchísimas gracias, doctor, por el espacio de la entrevista. Que tenga una excelente tarde. Muy amable, muchas gracias, de una. A usted, que pase bien.